Estamos en vivo con Adrián Bono, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Periodista, invitado a participar de estos ciclos realmente muy, pero muy buenos y atractivos al lenguaje dentro de la peña de escritores, ¿no? Correcto. Esta noche a las 8 de la noche vamos a estar hablando de cuáles son los desafíos que hoy tienen que atravesar los nuevos medios de comunicación, los medios de comunicación, sobre todo por el impacto que están teniendo las redes sociales como Facebook, como Twitter, Snapchat, todo este nuevo mundo que se está abriendo, de qué forma está impactando en la forma que nosotros como consumidores leemos las noticias. Y cómo recapturan a ese público. Justamente en el día de hoy se conoció a través de un sitio en internet, en un portal, que la franja de pequeños de entre 7 y 12 años prefieren el celular y no la televisión, ¿no? Totalmente. De hecho, vemos cada día más cómo crece el consumo de lo que es el móvil, ¿no? La lectura de noticias a través del celular. ¿Por qué? Porque ahora uno, gracias al acceso de tener 3G o 4G, puede estar caminando por la calle. Y, ¿viste? Como vemos siempre la gente que va caminando y que va metido en su mundo y que va escuchando música, pero a la vez va leyendo. Bueno, esto, el tener el celular, todo lo que son los teléfonos inteligentes, abre un mundo enorme y uno a través de Twitter, a través de Facebook, a través de cualquier red social de preferencia. Multiplataforma. Justamente, hoy nos visita nuestro especialista en tecnología, que en un ratito vamos a estar con Carlos Ibarra. Y hablábamos que hace muy poquito tiempo, entre otros, Google Play Kiosco, tiene esa batería global de noticias a través de los principales periódicos y revistas de todo el planeta. Bueno, esa es una batalla que también estamos viendo a nivel global entre Facebook, todo lo que es Google y Apple, ¿no? Porque cada uno se quiere convertir en la plataforma de elección de los usuarios para hacer llegar las noticias a cada lector. Entonces, por eso ahora Apple saca su propia aplicación para que uno pueda elegir cuáles son los medios que a uno le gusta y que las noticias que más le pueden llegar a interesar de cada medio lleguen directamente al teléfono sin que uno tenga que ir a la página web, que uno tenga que abrir un navegador, como ya puede ser Chrome, Firefox, lo que sea, y ir a buscar las noticias. Las noticias ahora vienen a uno. Claro. Más allá de una ponencia, vendría a ser una suerte de capacitación, lo que vas a brindar en el día de hoy, un abrir de ojos para el mundo este que... Es un abrir de ojos, puede ser una capacitación de alguna forma, porque explica como para que uno se pueda dar cuenta de qué forma cambia el consumo, ¿no? Cómo está cambiando diariamente cada vez más enfocado en lo que son las redes sociales, pero además también cuáles son los problemas que nosotros como periodistas y los medios tienen que enfrentar al tener que depender tanto de una plataforma que tiene el poder de decir, yo a esta noticia no te la dejo publicar o porque viola las políticas de mi empresa, que es una empresa privada, yo no puedo dejarte que publiques este tipo de información. Entonces... Esta realidad ha hecho también que los medios de comunicación se queden sin algo que era la principal bandera, que es justamente la primicia. La primicia la tiene la gente con su celular y es a la inversa de lo que ocurría hace años atrás, justamente. Es el medio que se entera después que la misma gente, ¿no? Es casi como que hoy los medios tienen que convertirse en una especie de lugar donde se recopila toda la información que está diseminada por Twitter, ¿no? Ahora, no sé, ponerte un ejemplo. Cuando hay un ataque terrorista, lo que fue el ataque terrorista de París, por ejemplo, en noviembre, hay tanta información por todos lados, y videos acá, y fotos, y declaraciones, etc., que ahora nosotros casi como que nos convertimos en aquellos que estamos buscando esa información y la volcamos toda dentro de un solo lugar para que la gente pueda dirigirse ahí y tener toda esa información de alguna forma curada y armada cronológicamente, ¿no? A través de tweets o posteos en Facebook o lo que sea. Pero sí, ahora la democratización total del periodismo, tenemos el periodismo ciudadano, tenemos la habilidad de... Incluso ya no hace falta tener un helicóptero para poder filmar una protesta. Ahora cualquier persona con un dron y un teléfono celular lo hace volar y ya está. Y esas imágenes son increíbles, se viralizan y no necesitan ningún tipo de medio de comunicación importante que tenga acceso a ese tipo de tecnología para poder publicarlo. Servicios de noticias, servicios de información, de salud, de seguridad. Vamos a estar charlando un ratito nada más acerca de la implementación en estos próximos días del municipio de Pinamar de hacer controles vía dron para los cuatris en Osmeda, ¿no? Así que es increíble. Está, digamos, la tecnología está avanzando muy rápido y a veces a nosotros, yo como periodista y vos seguramente te darás cuenta, digamos, como medios de comunicación a veces nos cuesta intentar alcanzarlo, digamos. No es fácil, sobre todo por el acceso que tiene cada uno desde su celular a poder transmitir cualquier tipo de información. Adrián, ¿ves que en la República Argentina los argentinos por provincias, sectores o regiones tenemos diferentes idiosincrasias con dos redes sociales? Por ejemplo, Facebook y Twitter. Por ejemplo, aquí en Pinamar, creo yo por la experiencia que la gente usa más el Facebook y no el Twitter. Es decir, hay que llegarle a los pinamarenses o a esta parte de la región del país por el Facebook y no por el Twitter. Como si así los porteños, ¿no? Yo creo que con Twitter pasa algo muy característico. Para empezar, Argentina es uno de los países en el mundo que más utiliza Twitter y que más uso le da a la hora de compartir noticias. Eso es impresionante, digamos. Además que el argentino tiene como una picardía y una rapidez que es muy de Twitter. Cada vez que pasa algo importante, enseguida ya empiezan los memes y los chistes y los comentarios sarcásticos y ese tipo de cosas que se viralizan muy rápido. Pero además, yo creo que el problema con Twitter y a veces esto, quizás, ¿vos sos usuario de Twitter? Sí, sí. Bueno, todos los periodistas estamos en Twitter, ¿no? Eso no significa que todo el mundo esté en Twitter. Pero como nosotros estamos todos metidos dentro dentro de esa especie de comunidad twitera donde todos nos charlamos entre todos y nos compartimos las cosas, creo que por un momento nos confundimos y creemos que todo el mundo está ahí. Y no es tan así. Yo creo que Facebook todavía sigue teniendo una gran relevancia a la hora de compartir posteos. Hablando de política, bueno, digamos, creo que si hablamos de política, Facebook sigue siendo... Es muy bueno. Es muy bueno porque además que Facebook te da la posibilidad de compartir... Y el Twitter también es muy bueno. Lo que sí puede llegar a ocurrir que te cueste la cabeza de un ministerio, como ocurrió el pasado fin de semana. Absolutamente. Hay que tener mucho cuidado con lo que uno tuitea. ¿Uno cree tener la verdad en un tweet y muchas veces pasa lo que acabamos de ver este fin de semana último, no? Completamente, sí. Entre otras cosas. Sí, sí, sí. Lo que pasa es que, digamos, lo bueno de Facebook es que Facebook es más estático en ese sentido. Uno publica un comentario, la gente responde, uno tiene espacio para comentar, se arman unas discusiones interesantes. Twitter es como más, yo digo lo que pienso y después como que se lo lleva a la corriente, quizás se pierde, quizás no, se retuitea, etcétera, pero no hay una discusión que se va dando y que uno por lo menos no la puede seguir fácilmente. En Facebook eso es más simple y creo que por eso a la hora de discutir ideas que tienen que ver con ideología, política, etcétera, Facebook todavía en Argentina sigue teniendo una presencia bastante predominante. Bueno, te convocó Guade, la peña de escritores. Correcto. Sé que Guade ha hecho diversas capacitaciones, sobre todo el año pasado con respecto a este tema que es apasionante, brillante para el mundo de la comunicación y el periodismo. Totalmente, sí, le quiero agradecer a Guade y también a la peña de escritores porque están haciendo un gran trabajo acá en Pinamar y sobre todo ahora, en este momento del año que es un momento muy importante para la ciudad, digamos, hay un gran movimiento, así que invito a todos aquellos de ustedes que quieran venir esta noche a las 8 de la noche en el epiciclo de Guade-Piramar. Yo, también estás invitado, así que quien quiera venir, después hacemos preguntas y respuestas y me parece que también es interesante tener una ida y vuelta, ¿no? Esto de que la gente también se pueda sacar sus dudas y entre todos, o sea, lo vemos hoy más que nunca, ¿no? Las redes sociales las hacemos todos, esto de el espectador pasivo ya no existe más, ahora hay un intercambio todo el tiempo. Gracias por venir. Por favor, un placer. Muchísimas gracias. Gracias. Una pausa y ya venimos con mucho más.